antes de comenzar con el vídeo quiero que me comentes cuál es tu idea para ser millonario tal vez no puedes realizarla por tu edad o por falta de economía la idea más original será fijada y saludada en el siguiente vídeo así que sin más ponte cómodo y acompañado a ver este resumen guapo al comienzo de la película nos presentan a un chico de 19 años que quiere pedir un préstamo de una cantidad de casi 300 mil dólares para hacer una fábrica es entonces que el director del banco le pregunta por qué debería prestarte dinero y aquí es donde el chico comienza a contarle su historia pasando de escena vemos que él está en la escuela secundaria le encanta jugar y ganar mucho dinero él comienza vendiendo un artículo de un juego de algo así como 360 dólares y luego compra un automóvil vendiendo artículos más raros llegando a casa sabemos que sus padres no están de acuerdo y le piden que se concentre en la escuela secundaria por lo que luego de graduarse ingresa a una universidad pública pero a él no le importa y sigue jugando y debido a que gana mucho dinero en esta época se compra el playstation 2 pero todos sabemos que tú te comprarías el play 5 un día a sus padres le piden que solicite una universidad privada pero es bastante cara y escondido entre puertas escucha a sus padres quejarse de que enfrentan un problema financiero él quiere ayudarles pero esto no es posible porque la cuenta de su juego ha sido bloqueada debido a actividades comerciales y de sus ahorros ya le quedan muy pocos así que ha decidido ayudar a sus padres intentar revender reproductores dvd y también algunos ahorros que le quedan pero desafortunadamente falla porque fue engañado por el mismo proveedor al ver que toba ha fracasado su padre le recomienda que ingrese a la universidad y abandone su negocio este le comienza a dar dinero para que ingrese a la universidad privada pero evidentemente él se niega ya que está claro que sus padres se encuentran en problemas esa misma noche robó una de las joyas de su padre las empeña pero con la promesa de que las devolverá comprándolas más tarde y este dinero del empeño la usa para ingresar a la universidad privada pero en medio de una clase decide salir y va a una exhibición de procesadores de alimentos pues allí alquiló una cocina automática de maní para abrir un nuevo negocio aprendiendo a cocinar cacahuates de un venedor y luego lo pone en práctica resultando que es una comida muy deliciosa así que luego top y su tío abren un inquilino en un centro comercial pero desafortunadamente para él los clientes no lo compran así que después de probar varias ubicaciones las ventas aumentan por lo que top comienza a contratar personal minutos más tarde la novia de top le dice que regresa y se concentra en sus estudios sin embargo él está decidido a construir un negocio y debido a su ausencia tuvo que abandonar la universidad todo iba bien hasta que su negocio comienza a fracasar porque el humo del proceso de cocción contamina el centro comercial regresa a casa y sus padres le piden que vaya a china con ellos para empezar una nueva vida sin embargo todavía está decidido a ser un hombre de negocios y pagar la deuda familiar para que puedan permanecer en tailandia así que después de pensarlo mucho sus padres lo abandonan y se van a china es entonces que cuando llega top a su casa descubre que ha sido garantizada por un préstamo bancario y está a punto de ser confiscada el buen café bastante deprimido pero en eso llega su novia y le comienza a reclamar porque no ha contestado sus mensajes por lo que él decide llevarla a casa y en el camino ella saca algas fritas que resulta que compró en el extranjero todas las pruebas resulta que están riquísimas así que decide vender este producto para su próximo negocio va a la escuela y le pregunta a profesor cómo conservar las algas fritas en un paquete este le dice que tiene que usar una máquina de vacío para succionar el oxígeno del paquete y de esta manera matar las bacterias el decidido a comenzar su nuevo negocio vende su cocina automática de maní y compra nuevos materiales desafortunadamente para él su primer intento falla las algas fritas saben bastante raras por lo que sin opción decide vender sus aparatos electrónicos para comprar algas crudas aunque su tío le dice que es mejor que siga a sus padres a china pero él no pierde la esperanza de poner un negocio establecido así que si quieres ser exitoso sé como tom pinza como tom y bebe agüita como tom desafortunadamente para él su intento de hacer una receta deliciosa tuvo que posponerse ya que el tío tuvo un accidente y fue llevado de emergencias así que sin darse cuenta esa noche un paquete cayó en el suelo y la lluvia cayó sobre él top continúa su intento sin el tío pero tampoco encuentra suerte y cuando estaba a punto de perder toda esperanza se queda sin ideas por lo que intenta freír las últimas algas empapadas por la lluvia y para su buena suerte encuentra las algas deliciosas debido a la humedad del agua dentro del paquete él bastante contento se lo lleva al tío y el tío también le gusta y una vez que el tío se recupera comienzan a vender las algas fritas y tienen éxito y así sin miedo al éxito top hace una estimación de 30 mil dólares al año él está bastante contento hasta que en la tarde sus padres los llaman y descubre que la deuda de la familia es equivalente a casi un millón de dólares lo cual evidentemente agüita mucho a top pero este vato tiene hambre y empieza a escuchar algunos cursos de carlos muñoz aunque como no sirven para ni verga es mejor que escuche algunos discos de motivación para levantar la moral y ponerlo de pie está bastante triste así que como yo va por unos chetos a la tiendita sale del 7-eleven y se da cuenta en ese momento que puede vender sus bocadillos en la tienda para así aumentar sus ventas por lo que al día siguiente visita la oficina del 7-eleven y presenta su producto al director pero para su mala suerte el director rechaza su propuesta porque el diseño de su paquete es muy pobre y el precio es demasiado alto y una vez más nuestro querido protagonista entra en depresión es aquí que llega a su novia y le dice que sus padres pueden ayudarlos con sus problemas financieros pero a él no le gusta el dinero fácil y rechaza la oferta y así que al día siguiente top le pide al diseñador local que le diseñe la envoltura de su producto por lo que luego de algunos días le entrega algún diseño y le dice que el nombre es tauke nai que significa joven emprendedor aventándole un charro diciéndole que es muy bueno y no necesita más ajustes así que esa misma tarde va a la oficina del 7-eleven y le presenta al director esto sin embargo el director está muy ocupado ese día espera durante muchísimo tiempo pero finalmente se rinde así que decide darle un bocadillo a la seguridad de la oficina se sienta y le dice a su madre que pronto irá a china pero afortunadamente para él el personal de 7-eleven adora su producto y tanto es impresión que la oficina invita a top a una cita con las juntas en dicha reunión la directora lo felicita y le dice que es un delicioso refrigerio sin embargo tiene que producir 72 mil paquetes para sus 6 mil sucursales para que pueda ser socio y por último su fábrica será inspeccionada para no tener problemas de higiene es entonces que top acepta los requisitos y acude al banco y es por eso que le pidió al banquero 300 mil dólares para su nueva fábrica el gerente del banco lo felicita por llegar tan lejos sin embargo rechaza la propuesta de top porque todavía tiene 19 años y su familia tiene una gran deuda top una vez más vuelve a entrar a depresión pero en eso se acuerda de la tienda que tiene confiscada el banco decidido vende su auto para llenar su nueva fábrica y contratar personal nuevo también y si pensabas que nada podría salir mal cuando va de compras descubre que su novia en realidad lo estaba engañando sin embargo no le da mucha importancia y sigue con su proyecto y después de mucha preparación la fábrica está lista y así que el director va con un inspector a revisarla y para su mala suerte concluyen que no es un lugar higiénico y top no es apto sin embargo la directora le da una esperanza diciendo que va a discutir con él y le enviará la notificación más tarde y resulta que le dan luz verde y una vez que han solucionado los problemas de la fábrica top obtiene la aprobación del director él se encuentra muy contento porque la producción alcanza el número requerido que le habían pedido ya que él ha vendido todo el negocio y cuando por fin llegan al almacén el gerente del almacén dice que su entrega tiene un retraso de una hora y no puede ser aceptada en alborde de las lágrimas con todo lo que ha tenido que pasar el gerente se compadece de él y acepta sus paquetes y una vez sintiéndose aliviado llama a sus padres para decirle que finalmente pueden volver a casa en Tailandia al final de la película se nos informa que dos años después de la cooperación con 7-11 top saldó la cuenta de sus padres de casi un millón y medio de dólares y ahora se encuentran con él en casa juntos y no solo eso ya que pidió un préstamo de un millón de dólares para amplificar su fábrica en el 2010 top registró 2.500 empleados y envía su producto a más de 27 países del mundo lo cual le generan 45 millones de dólares en venta a su edad de 26 años espero te haya gustado muchísimo el resumen y ya sabes no se rindan por una caída pues si la vida fuera fácil todos seríamos millonarios antes de irme quiero saludar a todos los que comentaron en el video pasado nos vemos bye